Bienvenidas a buenos amigos y además buenos cantantes. Ellos traen un concepto de los noventas. Entonces, mi querido Tony Sánchez, mi querido Alex Boni, mi querido Cox, bienvenido a los temas. ¡Gracias! ¡Qué placer! ¡Qué placer, muchas gracias! Muy bien, muy contentos. Gracias nuevamente por la invitación. Siempre es un gusto verlos y saludarlos. Y seguimos en la música. ¡Qué chulada! Se están presentando con un concepto, ¿cómo se llama? Bueno, este es un nuevo concepto, gracias a Bere, que nos invitó. Nos estamos participando con mi querido Alex. Está también Marco, Marco Ragazzi, que no pudo venir. Que está trabajando. Que canta bien bonito. Canta bien bonito. Le mandamos un saludo a nuestro Marquinhos. Es una noche noventera, pero mezclando ahora con un gran ritmo, que es el ritmazo que trae mi querido Alex, que es merengue a todo lo que da. Va a ser una noche maravillosa, llena de mucha música, jugando nuevamente a como las caravanas de antes, que llevabas diferentes conceptos y Cox, Marco y un servidor encantados de participar. Y se hace el ambiente. Sí, va a ser un ambientazo. Y aparte, ¿y dónde se presenta lo que onda? Mira, estamos ya abriendo ya la venta de boletos, va muy bien, en Ticketmaster, en el Dejabur, que es un lugar que está aquí en la Ciudad de México, en Coyoacán, un foro muy bonito para que la gente esté pasando con nosotros un momento muy agradable. Ya los boletos están en Ticketmaster a la venta. Esperamos que sea una larga temporada y vamos a llevarlo por diferentes partes de la República para que también la gente nos acompañe. ¿Cuánto tiempo de show? Perdón, ¿saben qué? Aparte, este tipo de show se presta para romper la barrera del público porque es más cercano y aparte estás en un ambiente en donde estás disfrutando si te gusta una copita, pero también puedes bailar, puedes llevar a alguien a romancear y tienes como todos los aspectos de lo romántico, pero lo divertido, pero lo gozador. Así es, fíjate que espectaculares 90, 13 de abril, Dejabur, a las 9 de la noche, vamos a vivir una experiencia. Y es inolvidable porque los productores se arriesgaron por meter merengue, que es a lo que yo me dedico, a la música tropical, a la cumbia, que ustedes saben, los he puesto a bailar a todos. Entonces me invitaron, me hicieron la invitación, yo dije, voy, me uno, voy a meter muchos covers de los 90, como ya conocen, de Ilegales, La Morena, Fiesta Caliente, vamos a meter, por ejemplo, a la dueña del swing, que fue un hit de los 90, para que toda la gente, después de disfrutar estas grandes voces de mis compañeros, después se pongan a bailar. Y además, también los voy a poner a bailar a ellos. Qué padre, ¿y cuánto tiempo más o menos va a haber de show para quienes estén ahí? Está larguito, aproximadamente son entre dos horas, estamos ahí negociando con los productores que luego dicen, no se vayan a pasar, porque ya saben que los venues se tienen que respetar con un horario, pero vamos a poner a pasar a bailar a la gente. Sí, lo esperábamos, chicos, vayan, la verdad, la música es universal, normalmente se hace el concepto más retro, que está como muy en boga, pero en realidad este proyecto está muy interesante porque el mezclar géneros también está súper rico. ¿Son ustedes cuatro todo el tiempo en el escenario o van como también entrando, saliendo? Bueno, vamos a estar, como dicen, saliendo, Cox, Marco y yo, tenemos ya un show de tiempo montado, vamos a hacerlo juntos también, pero lo padre que al final es verdad, vamos a meter nosotros a lo merende. Cada uno de ustedes tiene su banda. Sí, claro. ¿Qué banda es la que está ahí con ustedes? ¿Banda de músicos? Sí, sí, sí. Ah, bueno, tenemos una banda, como decía, tenemos ya Cox, Marco y yo ya armada, porque hemos estado haciendo presentaciones, tenemos unos músicos extraordinarios y es la que nos va a acompañar y, bueno, en este caso también se va a sumar. Y se va a leer vestido así, tipo de los noventas, así que el fleco, que le spray a todo lo que da, no sé. Sí, ahora creo que lo más importante que la gente está buscando son las experiencias, creo que buscamos la parte sensorial, aparte de divertirte, en este caso con Alex, pues creo que es una fórmula como muy explosiva, o sea, muy padre, muy divertida, como dicen, hasta nosotros nos van a poner a bailar. Pues claro, ilegales. O sea, bueno. Después imagínate hacerle un arreglo a mi gran noche con merengue, eso estaría padre. O aún sin ti con un sonido de cumbia, merengue, estaría padre. Y aparte es que ahorita me quedé pensando y de repente la fortuna de este tipo de shows es cuando vas a un concierto igual, normal, tal vez te gustan dos canciones y las demás dices, bueno, son nuevas, la va a cantar las nuevas, en lo que la conoce, la posiciona. Y en este tipo de espectáculos vas a escuchar éxito, 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 éxito. Son todas las que sabes, las que disfrutas, las que gozas. En esa época de noventas había una rocola muy famosa y nos tocó, por ejemplo, el hijo de Sánchez, alternar con los ilegales, Proyecto 1. Entonces era padre que veías a los 27, lo veíamos nosotros. De un refresco. Un refresco muy famosa, una rocola, ¿te acuerdas? Sí, claro, eran las caravanas desde los 6. Algo así va a ser esta onda, con ese tipo de éxitos, es un show con garantía que se van a pasar con mucha música, van a cantar, van a bailar, de eso nos encargamos nosotros. ¿Es una fecha? ¿Van a ser temporada? Ahorita es una fecha. Es una fecha, tenemos algunas presentaciones también ya pactadas fuera de la República. Y ojalá que podamos seguir haciendo acá en Ciudad de México más presentaciones, será maravilloso. Oye, con grandes proyectos, por ejemplo, acaparadores de la década de los noventas, como los noventas Pop Tour, ¿qué es lo que ofrecen ustedes? Y la pregunta es, ¿no llegaron a un acuerdo con los Boroboy o qué onda? No, no nos llegaron al precio. No, al final no se ha dado. Creo que todos, de alguna manera, el sol sale para todos, es diferentes temas, son diferentes artistas, es un formato diferente, en este caso, como bien lo dijimos, es con merengue, es algo muy interesante. Y pues, a ver si Boroboy sí se pone las pilas y llega el precio. Fíjate que justo a Adis le acabas de dar al clavo, esto va a ser más íntimo, vamos a tener más cercanía con la gente, a mí me gusta en lo personal siempre bailar con el público, bajarme a tener este Approction con la gente. Entonces, es lo que vamos a ofrecer en Espectaculares Noventas, el que toda la gente que vaya a vernos lo va a disfrutar y van a gozar con nosotros de la mano. Así es. Pero si los invitan, ¿qué diría? Hay noventas Pop Tour. Pues, para padrísimo, está increíble. Los hijos de Sánchez, ¿dónde están los noventas? Fíjate que no, estuvimos en el... venimos a promocionar en el BVX. Sí, exactamente. Tuvimos Mercurio, Cairo, MDO, Ragazzi, fue padrísimo. En la arena, ¿no? Hicimos arena y nos fue muy bien, hicimos cuatro shows. Después ya fue un lío, porque imagínate, la mitad del elenco vivía afuera, Costa Rica, Estados Unidos. Fue un despapalle, pero fue una experiencia maravillosa. Hasta ahora no hemos participado en el evento, nos encantaría, obviamente. Pero bueno, como dice Cox, eso nace para todos. Aparte, un gran abrazo, Ari, es muy buen amigo. Oye, Mico, ya hace poco hicieron ustedes una presentación también, un concepto similar, mucho, multitudinario en el Palacio de los Deportes, ¿no? Sí, fue, fue este soundtrack. Ajá. De hecho, es complicado, las giras tan grandes, este, a veces se complican porque éramos veinticados. Sí, hasta burbujas fue. Hasta burbujas. Sí, eso fue increíble. Y este, pero bueno, se ha, se ha estado como reestructurando. Mi hermoso y la fregada. Así es, el profesor H.M. Melonsky. ¿Tienes idea cuándo salieron? Fue la locura. Fue la locura. Nos robaron el show. Entraron nosotros, ¿verdad? Nosotros atrás, cuando vimos que llegaron, todos nos tomamos con este... Bueno, al final... Mi mozo es el favorito de Adidas. Sí. Y Pistachón. Pistachón. Pues creo que estamos, ahora sí que abiertos a toda la posibilidad, fíjate que estuvo padre. Tenemos una fecha pendiente ahorita en mayo para, creo que es una fiesta privada, ya no vamos todo el elenco de soundtrack, sino... Pero es un proyecto que no muere, que ahí está. Pues al final, mientras la gente quiera que estemos, pero uno como artista independiente... Tiene que seguirle. Estamos, inclusive, ya les platicaré del nuevo sencillo que traigo, el nuevo proyecto independiente como conciertos de cox solo. Entonces, pues hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando. Hay que trabajar, hay que vivir, hay que comer. Y hay que aprovechar que tenemos aquí... Y yo no puedo perderme, que canten, por favor, no venía preparado. Pero algo, oye, algo, algo de lo que la gente va a disfrutar en el mes de abril. Sí. ¿Están prendidos? ¿Están prendidos? ¿Están prendidos? ¿Ya están listos? ¿Qué cantamos? ¿Es que cantan de gran noche un cachito, no? A ver, pues me voy a cantar. Háganme coro, muchachos. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Ya acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca. ¿Cómo dice? Ya, 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 ya. ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¡Bravo! Muy bien. 13 de abril en el Deyabú, que es un lugarzazo. Padrísimo. Queda sobre... Centenario. 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 Pasando una farmacita, ahí en la esquina. Ahí en la esquina está. Y está bien padre el lugar, un lugar que nadie le tapa a nadie porque está a desnivel. Está para 400, 300, no sé cuánto sea. Sí, algo así, como 400 personas. Es un lugarzazo. Gracias por estar aquí. Gracias, chiquita, gracias. Gracias. Gracias, chiquita. Gracias, chiquita. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!